El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo número 4090. Estamos en Superastro Sol y estamos también con los delegados que lo supervisan. Nos acompañan de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Funcionan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo de acá es el sorteo. 4090 Superastro Sol y gana el número 4037. El signo es Leo. Verifiquemos juntos el resultado del sorteo para hoy viernes, 4 de noviembre, jueves. 4 de noviembre gana el número 4037. El signo Leo, 4037. Signo Leo, delegado de Colfuegos. Confírmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy es jueves 4 de noviembre y nuestro sorteo el 4090. Ganadores, felicidades. Consulte nuestra página web para ver los resultados.